Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para ayudarte a levantar un nuevo servicio, un nuevo servicio para que consigas ganar tu soberanía digital. En concreto, este es un servicio que he encontrado que se llama The Note y que es espectacular. Es espectacular a la hora de tomar tus notas y organizarlas. Simplemente eso. Aquí tienes dos partes, una parte que es la parte del cliente y otra parte que es la parte del servidor. En concreto, de este episodio o de esta herramienta, te hablé en el podcast número 373, en el que te dije cómo podías tomar tus notas en la nube y en la línea de comandos. Y te puedo asegurar que es sinceramente espectacular. A mí me está dando una productividad mucho mejor de la que tenía y además es que es súper sencillo de levantar y no solamente de levantar, sino también de mantener. Ahora verás que es una maravilla. Así que nada, como de costumbre, nos vamos a ir a las instrucciones de SELhosted y en concreto nos vamos a ir a la aquí, justo donde estoy. Vamos a actualizar porque creo que he hecho algunos cambios en los últimos minutos. Vale, efectivamente, aquí ves. Vale, lo primero es hacer el clone como siempre. Bueno, lo primero es entrar en el servidor CO2, que es donde tengo todo el servidor de pruebas, ya lo ves ahí, preparado, atareado con Linux, y vamos a hacer un git clone. Bueno, mejor si solamente hago así, cdslhosted y vamos a ir a denote. Y aquí vamos a hacer un cat del ritme para que veamos. Ah, mira. Para que veas exactamente las instrucciones. Vale, ya estamos directamente en denote. Bueno, realmente vamos a cambiar y vamos a ir porque lo vamos a levantar con caddy, con este proxy inverso. Vamos allá. Entonces, lo primero es leer las instrucciones de caddy, que es tan sencillo como crear la red. Docker Network Creator Proxy. De todas maneras, para el tema del proxy le dediqué un capítulo entero que puedes ver en las notas. Ahora es Docker Compose Ant-D para levantar el proxy inverso y ahora simplemente Docker Compose Logs-F para echar una mirada a ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Y aparentemente todo está bien. Bueno, una vez hecho esto, lo siguiente paso es salir de aquí, básicamente, y irnos hacia denote, que es el servicio que te quiero mostrar. Aquí estamos en denote y vamos a hacer un cat ritme, igual que hemos hecho anteriormente. Y aquí lo que nos dice es que tenemos que copiar... Bueno, él dice mover, pero vamos a copiar. sample.nv a .nv. Vamos a ver el contenido de .nv. Aquí lo que nos dice... Bueno, aquí están las contraseñas tanto de la base de datos como el nombre de la base de datos, etc. Lo puedes cambiar. Yo, en principio, lo voy a dejar como está y lo único que voy a cambiar es el fqdn y le voy a poner el servidor linux, que ese es el final que estamos utilizando. Vale, ya tenemos esto. cat ritme otra vez. Tenemos que crear el directorio denote, dmkdir denote, mejor si lo escribo bien, denote-data, tal y como ves aquí. Y ahora lo único que nos queda es levantarlo. Y para levantarlo es tan sencillo como hemos elegido caddy utilizar esto. Controlar al tube. Y ahora esperemos que todo salga bien. Vale, parece que sí. Vamos a echar una mirada a lo que está sucediendo en el log. Y parece que sí. Ha ejecutado las migraciones, está ejecutando tareas en background y se ha levantado en el puerto 3000. Vale, esto quiere decir que si nos vamos a la página, vamos a abrir control-t y vamos a abrir denote.servidorlinux.es y aquí tenemos ya nuestro... Vamos a crear una cuenta que sea atareao.es y una contraseña, que hay que poner una contraseña que sea difícil. Vamos al generador de contraseñas, vamos a copiar esta misma, porque como esto es de prueba y nos vamos a abrir. Vale, pues ya lo tenemos levantado. Yo me he pasado de listo. Me he pasado de listo y vamos a crear aquí la primera nota. Nueva nota. Bueno, vamos a crear un libro, ejemplo. Y dentro de este vamos a poner la contraseña, porque nos va a hacer falta para luego. Vamos a guardar. Y ya tenemos nuestro primer libro. Fíjate lo sencillo que es esta herramienta. Aquí tienes tanto el usuario, la configuración del usuario que te permite cambiar el usuario, algunos cambios correspondientes a la contraseña, notificaciones. Estar con notificaciones es por si... Básicamente para que te avise cuando dejes de utilizar denote y para que te avise cuando haya nuevas características y actualizaciones. Y luego el hacer KDE, pues simplemente querer la nueva versión. Y luego los libros. Aquí puedes crear tantos libros como quieras. Vamos a crear otro libro que sea, por ejemplo, BAS. Otro libro que sea, por ejemplo, Python. Y ya está con esto. Y a partir de aquí, si quieres crear una nota, por ejemplo, eliges Python. Esta es una nota de Python. Bueno, realmente vamos a ponerle aquí un poquito de colorido. Ves que esto al final ni tienes barra de herramientas ni nada. Simplemente te deja escribir. Esta es una nota de Python para que veas cómo funciona. Por ejemplo. Asterisco 1, 2. También puedes hacer tablas. 1, 2. Fila, perdón. Fila 1, 2. Vale. Si ahora vamos a la previsualización. Bueno, la tabla no la ha pintado. Qué fracaso, ¿no? Yo creo que la tengo bien hecha. No sé. Bueno, es igual. Que tampoco es cuestión ahora de entrar en esto. Simplemente para que veas que lo guarda. Y ahora simplemente guardamos. Vale. Esto sería la... Ah, mira. Sí, sí, sí que la he creado. Mira. Se ve que en la previsualización esa no te lo hace. Pero aquí sí. ¿Ves? ¿Qué es lo que hace? Pues te lo hace en Markdown. Entonces todo está fantástico porque simplemente aquí tienes que escribir y en la previsualización... Bueno, en la previsualización la parte de estas no te la muestra bien, pero... Pero bueno, al final esto es simplemente para tomar notas. Vale. Le decimos que la actualice. Vale. Y con esto tendríamos la parte de servidor. Vale. Una vez tenemos la parte de servidor, ahora nos quedaría la parte de... La parte de cliente. Entonces para la parte de cliente me voy a salir de aquí y me voy a salir del servidor y me voy a ir a la Raspberry. Y ahora en la Raspberry lo tendríamos que instalar es el cliente. Y para instalar el cliente... Yo mi recomendación es que te lo descargues directamente desde la página de Notes. En las notas del vídeo te dejaré el enlace a la página web para que puedas ver cómo se hace todo esto. Entonces simplemente descargar. En este caso es la RM64 y con esto ya lo tendrías. O lo tendrías casi porque nos faltaría añadir... Ahora te lo voy a decir porque no me acuerdo. Vale. Nos faltaría exportar BHURL igual a HTTPS dos puntos barra barra y era... ¿Qué nombre le hemos dado? Ah, no, no. Esto no es. Perdón, 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 perdón. No, no, no. Aquí no está. Config, denote. Vale, esto es, esto es. Lo que hay que hacer es... De nuevo las notas del vídeo estará. Lo que hay que hacer es... A ver, cat... No, perdón, dim. Config. Vale. Vale. Y aquí hay que cambiar... Bueno, vamos a cambiar el editor que vamos a poner BIM y aquí lo que hay que cambiar es que esto es denote. Y aquí en verde, este sería el que viene por defecto y aquí tendríamos que poner, era servidor linux.es y API. Y ahora es denote, login, vale, atareao, arroba atareao.es. Y aquí es donde te he dicho que, menos mal que me he acordado. Vamos a ver, las notas. Vale, aquí tenemos la nota. Copiar. Ya estamos logueados. Vale, y ahora denote.sync. Nos sincroniza todas las notas. Denote.view. Veis, aquí tenemos todos los libros que hemos creado y todo. Denote, denote, por ejemplo, Python. ViewPython, perdón. Nos pondría todas las notas que hay en Python. Y aquí podríamos hacer denote.view1. Y ves, esto es justo lo que hemos escrito. Incluso denote.edit1. Y aquí ya nos permite editarlo. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, 3. Incluso añadir otra segunda fila. Fila 2, 2 y 3, por hacer un poco de distinción. Y ahora otra vez, denote.sync. Y ahora nos lo sincronizaría directamente al servidor. Ya le he enviado los cambios. Ahora nos vamos al servidor y ponemos denotes. ¿Ves? Perfecto, ¿eh? Es que es una pasada. Es una pasada lo bien que va. Es una pasada lo bien que va. Vale, con esto tendríamos la parte de notas. Vamos a volver otra vez aquí. Vamos a volver otra vez a denotes. Para ver qué más cosas puedes hacer, puedes añadir, editar, borrar, sincronizar y ver. No tienes más opciones, tan solo tienes estas. Denote.view, por ejemplo, denote.add.bus. Añades una nota directamente en bus. Esto sería una nota en bus. Tienes más opciones, tan solo tienes que escribir, como hacer un condicional. Tienes que utilizar if den, por ejemplo. Y ahora ponemos aquí. A ver si me deja. Vale. Y aquí ponemos, por ejemplo, ¿qué te he dicho yo? If rs y dólar if, comillas. Dólar rs equal 0 den eco o key. Bueno, me estoy pasando aquí una barbaridad. Pero bueno. Y aquí deberíamos de añadir bus. Y ahora, de nuevo, denote.sync Y tendríamos ya la nota subida al servidor. Ahora nos vamos al servidor. Ahora ya no sé dónde está aquí. Listamos las notas y tendremos la nota en bus. Y además, fíjate que es que es una pasada porque te lo pone ya con la sintaxis y todo de markdown, bueno, la sintaxis, la sintaxis de markdown y además te pone el resaltado de sintaxis en función del lenguaje que estás utilizando. Lo mismo si hiciéramos la nota en Python, en fin, todo este tipo de cosas las tendrías. De la misma manera, igual que añadimos una nota, denote view, denote add. Vale. Aquí te dice que el número de argumentos es incorrecto, básicamente porque tienes que añadir el libro donde quieres que vaya la nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, denota Python. Y ahora lo mismo. Esta es una nota en Python. Sobre Python. Y ahora podríamos hacer exactamente lo mismo. Python. If. Resultado. Dos puntos. Print. Hola, mundo. Este. Es un. Código. De. De. Ejemplo. Y de nuevo, hemos dicho denote sync. Y nos volvemos a ir otra vez a la página para que veas. Aquí tienes la segunda. Este. ¿Ves? Código. En fin, el resaltado es brutal. Y de la misma manera, igual que hemos añadido, también podríamos borrar. Denote view, nos lista todas las notas, denote view Python, vamos a borrar la nota número 4, denote delete 4. Yes. Denote sync. Ya lo tenemos, ya lo tenemos y ahora nos iríamos al servidor y de nuevo tendrías todas las notas. Bueno, en este caso, claro, evidentemente no encuentras la nota. Porque la hemos borrado, pero aquí lo tendrías todo. Fantástico. Es que es una pasada. Es una pasada. Sobre todo, lo más interesante de esta herramienta es que estás haciendo lo que sea, ¿no? Por ejemplo, bin Python, bin sample.python, .python, bin, usr, bin, python, if name igual a main, dos puntos, print main, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo esto y de repente dices, ostras, en vez de esto voy a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Voy a hacer un comentario a esto, wq, y entonces simplemente sería denote, add python, nota al margen. Ya está, ya tienes añadida tu nota y ahora podrías seguir perfectamente escribiendo aquí. Incluso si utilizas, bueno, aquí no, este es BIM, no el Neobim, pero vaya, si estuvieras utilizando Neobim, también podrías hacer integraciones con esto y luego denote sinc y ya lo tienes. Lo tendrías arriba en el servidor, lo tendrías y podrías utilizarlo en cualquier sitio. Vaya, para mí es brutal. O sea, la eficiencia que he ganado con esta herramienta, con este conjunto de herramientas, con esta pareja de herramientas, es brutal, me permite trabajar en cualquier sitio. Una de las razones principales para empezar a utilizar esta herramienta, tal y como cuento en el propio podcast, fue porque necesitaba una herramienta que me permitiera trabajar en cualquier sitio sin necesidad de llevarme el ordenador. Al final, esto de llevarme el ordenador, teniendo la posibilidad de tener tus propias notas en la nube, es muy absurdo. Entonces, como es muy absurdo, pues hay que buscar una solución para, sin necesidad de llevarte tampoco un USB, poder resolver todo este tipo de problemas. Y esta es la mejor solución que se me ha ocurrido. Vaya, con esto, primero, que tengo todas las notas siempre en la línea de comandos, y como paso mucho tiempo dentro de la línea de comandos, es una solución fantástica. Y por otro, me permite editar siempre, esté donde esté. Simplemente me conecto a mi servidor, entro a mis credenciales y con esto ya lo tendría resuelto. Bueno, una cosa, si te has dado cuenta, cualquiera se puede registrar en tu servidor, menos, o bueno, lo hago suyo, me voy a salir de aquí, y voy a ir otra vez al servidor, sshco2. Dame un momento, vamos a hacer hostit y a denote. Vale, y ahora vamos a ir a editar el docker-composed-yaml para que te indique un detalle. Y es esta de aquí. En la línea 32 ves disable registration false. Esto es porque te permite deshabilitar el registro. Ahora mismo está false, por eso cualquiera puede entrar y puede registrarse. Lo suyo es que lo quites y ya está. Decirte, además tienes la posibilidad de configurar todo esto del SMTP, que es para la parte de enviar y recibir correos. Actualmente yo no lo tengo habilitado, pero lo tengo que habilitar. Esta es una de las opciones que configuró el propio desarrollador de la aplicación con el objeto o con el objetivo de que cuando esté un tiempo sin escribir o sin hacer lo que sea, pues que le envíe un correo. Pero al final, la mejor manera de aprender, la mejor manera de formarte, la mejor manera de evolucionar es simple y llanamente tomar notas, aprender, en fin, todo esto. Y esta herramienta que acabas de ver, ya has visto que tiene una productividad sinceramente espectacular. Y ahí lo dejo. Espero que le saques partido, tanto partido como le estoy sacando yo. Así que nada, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.